Miren, además de estos invitados, hoy en NotiSignales tendremos delegados de la Oficina de Gestión Social y Asuntos Poblacionales de la Gobernación del Cauca. Hablaremos sobre la contratación de los intérpretes. Si quieres saber más al respecto, conéctate hoy en nuestra señal en vivo. Recuerda, es a las 4 y media de la tarde y la puedes ver a través del Facebook de Fenascol o la señal en vivo de Fenascol Digital. ¡Vamos!